Mi nombre es Lenin Montenegro, ciclista del Movistar Team Eagle Bike, soy campeón nacional contra el Colón Individual Categoría Sub-23. Fue una magnífica idea de parte del Gadí de Cayambe, que planificar diferentes estructuras de la ciclovía, ya que vemos que en estos últimos tiempos la bicicleta se ha vuelto un medio de transporte fundamental, vemos ya no es como en otros meses, en otros años, que eran poquitas personas que salían a utilizar la bicicleta. Hoy vemos la mayoría de los niños, señoras, señores, utilizando la bicicleta para realizar sus diferentes actividades, y con lo que ha hecho el Gadí de Cayambe en modificar y en implementar las ciclovías, pues es algo muy importante para cada uno de los que utilizamos la bicicleta. Hola, me llamo Eduardo Estrella, soy de Cayambe. El uso de la bici es una de las mejores cosas que podemos hacer en esta cuarentena que estamos viviendo. Pero está muy bien que den el espacio a los personas que usamos bici, porque, bueno, nos trasladamos sin gasolina, eso es mágico, pues. Parece una buena iniciativa porque este medio de transporte nos ha estado ayudando bastante en estos momentos que estamos pasando, y le agradezco al alcalde que haga estos bendecicios para nosotros como ciudadanos. Gracias.